Todos con gusto y placer a felicitarte Con música y mariachis, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Ahora sí el aplauso Josefina, ¿quién es Josefina? ¡Acá! Hola Josefina, muchas felicidades en el día de su cumpleaños Hoy esto parece la cárcel de Rancampo Cuando estuve preso, para atrás de nosotros había una puerta así de chica No tenían una semana ahí encerrado Los jóvenes no tienen idea que vea el Cabo Rego Señora, ¿con cuernos no se puede colocar esto? Muchas, muchas felicidades para Josefina, le vamos a dedicar estas cancioncitas para usted ¿Cuántos hijos o hijas tiene? Tres hijas mujeres Tres hijas mujeres Mire, mire, yo tengo tres, hijo hombre y el ten portero, mire la cara ¿Refuera? Bueno, son los tres fe Bonito, buenito barato Bonito, buenito barato Son burbuja y bellona ¿No nos llamo burbuja? Sí ¿El día más tenemos a ver a este Josefina? Ay, qué linda esa canción. Hermosa. El día más hermoso, en esa de mi madre, hoy vengo a salvarla, por ansia y emoción, perdón es mi espía, aunque se haya partido, pero una madre vive, siempre en el corazón, camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece, el mundo y mucho más, en este viernes sol, no quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad y amada. El día más hermoso, en esa de mi madre, es la de mi riqueza, tenerla como reina, con mi amor.